Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Meridiano. Los padres que denunciaron ayer la desaparición de su bebé de 27 días de nacido habrían fingido el rapto. Aún sin poder concebir cómo su hijo y su nuera simularon el rapto de su pequeño hijo de 27 días de nacido, Angélica Huanca cuenta cómo el padre del menor relató lo ocurrido tras sentirse acorralado en las entrevistas que le realizó la policía. Yo hablé con mi nuera y le dije, ¿qué pasó realmente? ¿Dónde me dijo señora? Yo le mentí. A mí ninguna persona me quitó a mi bebé. Yo lo di a mi bebé a esa licenciada. ¿Y por qué lo diste, hija? Porque estaba presionado. Mi papá, mi mamá me lo quiere quitar a mi bebé. Este es uno de los momentos que Carlos y Daniela, padres del infante, relatan cómo le quitaron a su hijo luego de amenazarlos con un arma de fuego. Este testimonio puso en angustia a una familia y movilizó a la policía. Todo fue planificado parte de ella. Mi hijo dice que no sabía nada. La noche de lunes la dirección de trata y tráfico de personas recuperó al niño. Hoy está al cuidado de la Defensoría de la Niñez, ya que sus progenitores están aprendidos. Parece que la pelada es tan complicada psicológicamente, parece que su vida no es normal.